Como arranque de temporada, reconozco que es un tema muy espinoso y nada agradable. Pero creo que es una buena muestra para conocer la temática de la eugenesia y la eutanasia infantil en los tiempos del mudo. Y que 100 años después, todavía sigue dando de que hablar. Lo que vamos a ver a continuación es un claro ejemplo de lo que no se debería hacer en el mundo del cine y mucho menos en el campo médico. Veámoslo. Era una mañana del 12 de noviembre de 1915. Un importante médico del Hospital Germano Americano en Chicago acudió para cubrir un complicadísimo parto. El bebé nació deforme. Y sabiendo que había posibilidades de salvar la vida con la cirugía, el doctor sugirió a los padres de la criatura que era inviable dejar que su hijo crezca con unas deformidades que le pesaría para el resto de su vida. Cinco días después, ese bebé falleció bajo la atenta mirada del doctor. El escándalo salpicó directamente al colegio de médicos del centro, que no dudó en decretar su expulsión, tachado de negligente e inconsecuente. En su defensa, demostró que el bebé mostraba malformaciones producidas por la sífilis contraída por el padre. Mi crimen habría sido mantener con vida uno de los errores más crueles de la naturaleza, declaró a sus superiores. A las puertas del juicio, enfermeras, trabajadores del centro y hasta activistas y senadores del Congreso norteamericano respaldaron la integridad del expulsado Harry J. Heisselden, cimentando así la leyenda de la cigüeña negra. Esta es su historia. Al igual que otras especies, la cigüeña negra sacrifica de entre sus crías a la más débil ante la escasez de comida. Con esta idea, el doctor Heisselden sentó las bases para su alegato en favor de eugenesia, siendo invitado a diversos coloquios por todo Estados Unidos y generando a la postre controversia y división entre el colectivo médico. A su vez, Heisselden añoró que algún día, algún día, harían una película sobre tal hecho. En ese momento aparecieron dos directores, Leopold y Theodore Wharton. Ambos directores nacieron en dos lugares muy dispares. El primero, Leopold, nació el 1 de septiembre de 1870 en Manchester, Reino Unido. Poco después, la familia Wharton se trasladó a Wisconsin, donde nació su hermano pequeño Theodore el 12 de abril de 1875. Mientras tanto, en una pequeña y recién fundada ciudad de Plano, Illinois, nació el 16 de marzo de 1870, Harry John Heisselden. Pasó la mayor parte de su infancia aferrándose a las faldas de su madre, una devota católica, e ignorando a su propio padre, un pintor fracasado. De hecho, en la ciudad de Plano, se encontraba la primera sede de la iglesia de los santos de los últimos días, donde seguramente la madre y el pequeño asistían con frecuencia para rezar y cantar al Mesías Redentor. Bueno, 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 tranquilo. Déjenme explicar esta salida de contexto. Resulta que en la ciudad de Plano, Illinois, fue la localización del rodaje de una de las escenas importantes de la película de El Hombre de Acero de Zack Snyder, para representar una especie de smolvil alternativo. Dicho apunte, volvamos a 1890. 1890. Por aquel entonces, los hermanos Wharton se ganaban la vida en los teatros, bien como actores o entre bastidores. Mientras tanto, Heisselden, ya doctorado en medicina, dio su primer paso importante cuando acabó siendo presidente del recién fundado Hospital Germano Americano. Cuando creó una sección para enfermos mentales en dicho hospital, se dio cuenta de lo arduo e inútil que puede llegar a ser la vida estando en el lugar del incapacitado. A partir de ese momento, Heisselden se convirtió en opositor al ingreso de los enfermos mentales en dichas instituciones, y razonó hacia sus convencidos oyentes que esta lacra se puede evitar desde el momento de su nacimiento. Con la llegada del nuevo siglo, los hermanos directores se embarcaron en el mundo del cine, pero por separado. Entre 1907 y 1910, Theodore Wharton trabajó para Edison, y en 1911 se trasladó a la recién creada industria paté en Estados Unidos, donde dirigió y produjo la primera película de ese estudio, La chica de Arizona, un western cuya protagonista debe rescatar a su novio apresado por los indios. Ella descubrirá que su ex amante, disfrazado de indio, organizó el secuestro, que terminará con un tiroteo y el villano cayendo por un precipicio. Este film perdido, rodado en un parque recreativo de Nueva Jersey, obtuvo muy malas críticas. Con el caso de Leopold, debutó con el patriotismo de los hermanos rivales. Un drama bélico en la que dos hermanos enamorados de la misma chica, se ven envueltos en fuego enemigo en plena guerra de secesión. Uno de los dos muere, y el hermano superviviente descubre que este se sacrificó para que pudiera salir con vida del polvorín, y reunirse con su novia. En cambio, la rivalidad entre los hermanos Wharton solo cosechó trabajos insatisfactorios. Así que ambos se unieron para crear su propia productora en una pequeña localidad de Nueva York llamada Itaca. La clave del éxito de la Wharton Studios se centraba en las películas seriales al estilo francés que se estrenaba mes a mes en los cines. Algo muy usual en las producciones paté, donde estos dos hermanos trabajaron siendo principiantes. Sin embargo, como productores independientes y dueños de un estudio, resultaba una odisea competir con otras productoras que estaban adquiriendo un poder que estos no podían igualar. Además, los costes de producción de sus proyectos eran cada vez más caros, y los actores pedían aumentos de sueldo. Pero cuando leyeron en los periódicos el escándalo del Dr. Heisselden, pensaron que era el impulso que necesitaban para sanear sus pérdidas. De algún modo, los Wharton llegaron a contactar con el polémico doctor que, convencido que el cine podría convertirse en un vehículo perfecto para demostrar sus argumentos de cara al mundo, aceptó ir con ellos hasta Itaca, como si se tratara de una estrella de cine. El rodaje no estuvo exento de problemas, ya que Heisselden debía acudir constantemente a juicio, tras ser acusado al menos de tres casos de infanticidio y facilitación de fármacos para acelerar la muerte de los recién nacidos. Aún así, ¿cuál ha sido el resultado final del film? Recordemos que estamos ante una película propagandística, y hay que verla con los ojos de aquel momento. Mentira. Porque no eres ser lo más imparcial posible. Mentiroso. Bueno, hasta cierto punto. Eso no te lo crees ni tú. Bueno, vale ya. Bueno, si la conciencia me lo permite. Empecemos. La película, cuyo único metraje localizado tiene una calidad tan molesta como discutible, comienza con un joven que se dirige a la casa del padre de su novia para anunciar su inminente boda. El suegro le cuenta a su futuro yerno los peligros de vivir en la miseria y de cómo eso contribuye a engendrar niños deformes. Por ello le pide que se haga un examen médico antes de casarse. Para que el joven entre en razón, el pesado de su suegro cuenta, en forma de flashback, una historia con mensaje moralista. Y ahora prepárense porque vienen las curvas. Ya dentro del flashback conocemos el testimonio de un hombre llamado Claude, avergonzado por la impureza de sus antepasados, y el de su novia Anne, una mujer generosa que hace donaciones a hospitales. Un día, ella y su novio visitan un hospital para personas discapacitadas, donde vemos al verdadero Harry Horta Heisselden presentando a sus pacientes. Lo que en un principio parece una muestra amable sobre la institución, la película no tarda en lanzar piedras a su propio tejado, con frases literales como esta. La muerte es, a veces, su único mejor amigo. Dicho delante de un paciente. La causa de la verdadera ciencia médica debe ser para salvar a los niños de la enfermedad, de la deformidad, la infelicidad y el crimen. Es impresionante cómo se mezcla la delincuencia con la deformidad. Y la mejor frase dicha en boca de Heisselden. Estamos plenamente convencidos en no prolongar a través de la cirugía la inútil vida subnormal. Pura sutilidad. A la vuelta del hospital, el pobre Claude le pide matrimonio a Anne, hasta que aparece el doctor Heisselden aguándoles la relación. El preocupado novio pregunta al doctor cómo sabe que él es impuro. A lo que el eminente visionario responde lo siguiente. Soy doctor. Está escrito en ti. Y puedo leerlo. O sea, no solo es doctor, sino también adivino. Un talento en sí mismo. El argumento se complica cuando en la historia trata de meternos otro flashback cuando ya estamos dentro de un flashback, adelantándose 100 años al cine de Nolan. Esto sucede cuando Claude explica a su doctor que el adultero de su abuelo tuvo una aventura con su criada. A pesar del infortunio genético, cabe lugar para la esperanza cuando el doctor, profeta, sexólogo y ahora psicólogo, le aconseja que la mejor manera de olvidar ese pasado familiar está en el amor y deseo mutuo. Pues haber empezado por ahí, por el amor de Superman, perdón, Dios, Dios. Aparte de flashback, tenemos trama paralela con la relación entre la amiga de la novia y el amigo del novio. Ella, una joven que adora a los animales siempre y cuando estén enjaulados, y él, un hombre que cree que su amigo Claude no debe casarse debido a su herencia genética. De nada. Por desgracia, la relación se tuerce cuando ella confiesa que su madre, toma otro flashback, murió de epilepsia cuando era una niña. Y que tampoco deberían casarse. Ante la complicada situación de los protagonistas, nos conduce a una simple pregunta. ¿Puedo un hombre y una mujer tener hijos sin estar casados? La respuesta, una vez más, la tiene Heisselden, y es esta. Como feriente católico, el eminente médico resalta la importancia del matrimonio y la integridad de la relación libre, sí, pero de cualquier pecado o inmoralidad. Con lo cual, su argumento es Por tanto, si pecas de una o varias de estas vertientes señaladas, entonces tienes todas las papeletas para engender, según él, niños defectuosos. Pues con esta regla, si un matrimonio casto y abiertamente cristiano concebe hijos deformes, entonces, ¿merecen también ser sacrificados? ¿Han caído en el pecado? Si es así, de poco han servido los consejos, ya que un año después, el sufrido Claude y su mujer Anne tuvieron un niño deforme. El doctor, sin temblarle el pulso, cree que es un crimen que el recién nacido siga creciendo y que la voluntad de Dios ha contribuido a tal defecto. Y eso que antes había dicho que... Mi crimen habría sido mantener con vida uno de los errores más crueles de la naturaleza. A ver, o es un error de la naturaleza o es una decisión de Dios. ¡Aclárate un poco! Naturalmente, la madre pide que le mencían ante tanto despropósito. Será por el doctor. A partir de aquí, da comienzo en el nuevo subtrama contada desde el punto de vista de Anne que, en medio de la desesperación, y sin venir a cuento de nada, acaba teniendo una revelación sobre el futuro de su propio hijo. ¡Ay, mi madre! Bueno, aquí sí me he perdido realmente, porque... Estamos en un flashback, ¿no? Pero que el problema está que ahora surge, dentro de ese flashback, un flash forward, o sea, un salto hacia adelante, pero con realidad alternativa. Yo creo que ni Doc de Regreso al Futuro lo entendería. Bueno, pues el futuro, según Anne, destaca en primer lugar por su decoración de interiores. Porque, a ver, ¿quién tuvo la idea de poner una armadura medieval en medio del salón? ¡Fui yo! ¡A la hoguera! Decorados aparte, Anne y su hijo sufren el rechazo y asco de sus vecinos debido al estado físico del pequeño. Así que ambos se refugian en su cálido hogar a leer libros con la cubierta escrita con típex. Profesional. Llegamos a la madurez del crío. Un cojo y jorobado interpretado por un pésimo actor. ¿Qué le deparará en su infame destino? Pues a la delincuencia, ya que el sistema norteamericano no acepta a personas con deformidades físicas, cuya capacidad se define por la perfección de sus cuerpos y no por lo que aporta independientemente de su condición. Algo que inconscientemente el Dr. Heisenberg aplaude. Por ello, nuestro protagonista se enfrenta a rateros, borrachos y matones, mientras su madre se hunde en la demencia sacándole brillo a los juguetes de su hijo. Presa de la vergüenza y condenado a vivir con sus defectos, el hijo se venga de su cirujano y lo asesina. Tras pasar un tiempo en la cárcel, conoce a su futura esposa. ¿Y qué fruto saca de esa relación? Pues niños, aún más deformes. ¡Ay Dios mío, de verdad, sacadme de aquí! ¡Ay, menos mal que se termina esta insufrible revelación! La visión que le concedió Dios hizo que Anne cambiara de idea y pide a Heisenberg que se deshaga de él como si fuera una bolsa de basura. ¡Eh, top a ti! Y atención porque ahora viene el girito de guion definitivo. ¿Se acuerdan de la historia de la amiga de Anne, la de la madre epiléptica? Bueno, pues el visionario doctor le comunica que esa era en realidad su madrastra y que su verdadera madre murió en un accidente poco después de dar a luz. Por consiguiente, ella puede casarse y tener hijos sanos. Y si lo sabías, ¿por qué no se lo dijiste de antemano el mismo hijo de Ifein? ¡Ah, espera! ¡Que nos olvidamos que estábamos en un flashback! Y que volvemos al principio con el suegro terminando de narrar su historia al yerno resoplando ante tanto sopor. Aprendiendo la lección a la fuerza, se hace su respectivo examen médico, investiga su pasado, le comunica por carta a su suegro que está sano y se dirige a su pareja para decirle que está preparado para casarse y ahora sí, fin. La moraleja de esta historia es que el matrimonio es un trabajo muy duro de la misma manera que llegar al final de esta joya olvidada tras su estreno. La película se estrenó con bastante revuelo, dando especial hincapié en la metáfora de la cigüeña negra cargando con el desdichado recién nacido. La publicidad expuesta en cartelera y en la prensa de entonces señalaban los peligros de las relaciones insanas que contribuían negativamente al nacimiento de los bebés, colocando en primer plano, cómo no, el rostro de Heisselden como reclamo promocional. Con la mayor parte de los críticos repudiando el film, el polémico acontecimiento se acentuó cuando la proyección fue vetada en varios lugares y en otras fue ensalzado como materia educativa para los colegios y recomendada a estudiantes mayores de 13 años, ya que los menores no podían entrar a verla por lo explícito de sus imágenes. A pesar de que el público acudió a más a verla, su éxito fue bastante relativo, ya que su distribución fue muy irregular. De hecho, y para suavizar la polémica y poder estrenarla en cualquier cine, la censura obligó a hacer varios remontajes y recortes, además de filmar nuevas escenas sin el consentimiento de los Wharton, de ahí que las escenas del suegro y el yerno lo filmó otro equipo a posteriori. El resultado, tal y como hemos visto, es una auténtica chapuza. Estos cambios provocaron la eliminación de la referencia a la cigüeña y añadieron en su lugar el nuevo título de ¿Estás en condiciones para casarte? Desde su reestreno en 1927 hasta comienzos de los años 40, la película se mantuvo en activo en salas reducidas hasta que finalmente acabó arrimada en la penumbra del pasado. En cuanto al Dr. Heisselden, después de varios juicios, fue absuelto de todos los cargos de negligencia e infanticidio. Caso cerrado. Huyendo de todo lo que oliera hospital y batas blancas, Heisselden disfrutaba de unas vacaciones bajo el sol paradisíaco de la isla cuando de repente cayó violentamente contra el piso. Cuando su cuerpo llegó a la morgue, la autopsia determinó que un imprevisible derrame cerebral acabó con la vida del médico de 49 años. Tanto tiempo jugando a ser Dios para que finalmente la voluntad del Todopoderoso programara en él un defecto que invalidó su superioridad frente a sus marginados pacientes. Citando sus propias palabras, creo que estaba plenamente convencido en no prolongar la inútil vida a su normal. La cigüeña negra había caído, al igual que los ingresos de los hermanos Wharton poco después. Los grandes estudios que conformaban la industria cinematográfica no tenían cabida para las pequeñas productores independientes como la de los estudios Wharton, que se verían obligados a cerrar sus puertas tras su quiebra definitiva a comienzos de los años 20. Una vez más, los hermanos Wharton emprendieron carreras por separado, aunque por muy poco tiempo, ya que Leopold murió en 1927 a los 57 años y su hermano Theodore murió en 1931 con 56. No obstante, su legado no se redujo a un puñado de películas mediocres y olvidables. Como he comentado al principio, los hermanos Wharton realizaron diversas películas con la inspiración puesta en los seriales franceses, donde la acción, la aventura, el suspense y los efectos especiales dominaba completamente la pantalla. Tal fue el caso de Patria, cuya trama gira en torno a una invasión japonesa a Estados Unidos con un clímax final en la que un tren cae precipitadamente por un puente. Con The Great White Trail, la venganza de un hombre hacia su mujer lo conduce hasta Alaska. Pero sin duda, su film más enigmático es la prácticamente desaparecida The Mysteries of Myra, basada en las sectas ocultistas de Alistair Crowley, cuyos protagonistas se adentran en ese peligroso mundo con poderes sobrenaturales. Las pocas escenas terroríficas que se conservan demuestran el talento de los dos directores, ignorados hoy en día. Por ello, en Itaca se creó un museo dedicado a la obra de los hermanos Wharton, acompañado de insólitas fotografías de rodaje, demostrando así la importancia de su cine no sólo como pioneros en la producción independiente, sino también por lograr crear una compañía en la cual muchos de los que trabajaron allí se sintieron como una familia en medio de un campo de imaginación y proyectos ambiciosos. Por tanto, La Cigüeña Negra, más que una cinta polémica, se puede considerar un film menor y desafortunado, fruto de la idea de un narcisista e insensible doctor que vea a los recién nacidos como si fueran objetos con testeo de calidad. Y si hablamos del matrimonio, su paroxismo queda reflejado en una surrealista escena en la que los aspirantes a casarse deben presentarse papeles en regla para que se les conceda la licencia matrimonial. Con semejantes disparates es difícil se imparcial ante un sujeto que pretende apoyar la eugenesia, una práctica tan elitista como supremacista en la que se esconde un rechazo hacia lo normalo por considerarse un gasto social y médico y una obsesión por la pureza de la sangre más propia del ideario fascista. Menos mal que el tiempo se puso al lado de los excluidos prestando su rostro y su voz en películas como León y Olvido, El Truco del Manco o Campeones, mostrando los capacitados y especiales que pueden llegar a ser frente al mundo y que bajo ningún concepto nadie puede decir quienes deben vivir y quienes no según sus anomalías físicas y menos usando la palabra de Dios. Según el Salmo 40 sobre la oración a uno enfermo dice lo siguiente Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día ciego lo pondrá a salvo el Señor que lo guardará y lo conservará en vida para que sea dichoso en la tierra y no lo entregue a la hazaña de sus enemigos. A partir de aquí la opinión es tuya tienes la zona de comentarios a tu disposición. Por tanto mi nota que le doy a este film es de un 3 y no tengo nada más que decir salvo que si has llegado hasta aquí es gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales donde añado de vez en cuando cosas interesantes. Nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.